¿Qué es la Iglesia Católica? Hoy fue confirmado, previo a la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que la Iglesia Católica había recibido una solicitud del gobierno para que ingresara a la mesa de negociación, dicen, de una manera imparcial. Sobre todo, la Iglesia Católica, que diría yo, doctor Fernando, no puede llegar de manera imparcial porque la Iglesia Católica ha de recordar que el ELN, en 1989, asesinó al entonces obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Por esa razón, pues, no puede llegar haciendo oídos sordos, como que no es con ellos. Pero además, de acuerdo con unas declaraciones que entregó Monseñor Héctor Fabio Henao, el delegado por la Iglesia, en algunos de los asuntos, se supo que se aceptó la invitación con la necesidad de dar avance y transformaciones al proceso, y que la Iglesia designó a dos arzobispos para que estén atentos a todo el proceso. Se trata de Omar Alberto Sánchez, que es arzobispo de Popayán, y de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien fuera arzobispo de la ciudad de Cali. Virgen Santa y bendita. Esos son los representantes de la Iglesia Católica. ¿En qué? ¿En las conversaciones del Humboldt? En las conversaciones del Humboldt, que ya no serán en el Humboldt. ¿Y entonces dónde van a ser? Han pasado 21 días desde que se iniciaron los diálogos en Caracas, y estamos esta semana llegando al final de lo que dicen ellos en la primera ronda de negociaciones. Por ahora, lo que se está discutiendo es dónde será la próxima sede para la segunda ronda, porque pues ellos también tienen familia, y van a pasar noche buena, y van a brindar, y van a pasar en familia. Entonces se suspenderán seguramente las conversaciones, y retomarán con la idea de poder definir dos locaciones. Una, que puede ser México, o la otra, que puede ser Cuba. A partir de enero, vamos a ver cuál de las dos eligen, cuál resulta más cómoda, para seguir hablando de paz total con el ELN. La Iglesia Católica, en México o en Cuba. Sí, señor. Acompañando estas conversaciones, pero Cuba no es un Estado ateo, entiendo yo, que es parte fundamental de su ideario político y de su constitución. En Cuba no se cree en Dios, constitucionalmente hablando, dependientemente de que haya muchos cubanos que lleven a Dios en su corazón, eso es otra cosa distinta. Pero Cuba, como Estado, no es un Estado confesional. Entonces se van para Cuba estos obispos, ¿a hacer qué? ¿A representar a quién? ¿A representar a quién? Van a representar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es parte en esas conversaciones. Es parte el gobierno que designa sus representantes. Entonces tienen que ser designados por Gustavo Petro, no por la conferencia episcopal. Es que aquí nos estamos equivocando. Lo mismo pasa con los gremios, con la Federación de Ganaderos, con las personas que se han venido sumando a ese proceso de paz. Eso va a ser una mesa tan amplia que va a terminar siendo como otro congresito de la República, navegando por ahí por el mundo para decir y hacer vaya uno a saber qué. Pues es lo que vendrá entonces en estas conversaciones. Vamos a ver dónde se define el lugar para la conversada y cómo va a ser el aterrizaje de estos hombres de la Iglesia Católica que evidentemente van por solicitud del presidente Gustavo Petro. Ellos no van de manera autónoma, o sea, no van porque se les ocurra. Claro, claro. Gustavo Petro los incluye en su grupo, lo mismo que tuvo que incluir a José Félix Lafori, presidente de la Federación de Ganaderos, lo mismo que incluyó al señor Roti Patiño. Todos son representantes de Gustavo Petro. Y las partes son dos, claro. Los que van a negociar son dos partes, claro. La que representa el presidente Gustavo Petro, que por obvias razones no podrá estar sentado en la mesa, aunque toma tanto tiempo tuiteando, diciendo cosas por redes sociales que perfectamente pudiera. Y por otra parte está el ELN, que es la contrapartida de esto. Es el ELN negociando con Gustavo Petro y Gustavo Petro lleva para la negociación un poco de gente con la que no ha hablado respecto a qué se le va a decir al ELN y qué se le puede ofrecer al ELN, qué se puede firmar con el ELN, dónde están esas instrucciones, dónde están esos poderes. Ah, no, a conversar, a hablar de paz. Muy bien, muy bien. Eso es pura lisonja, pura mentira. Hay que definir los términos y condiciones en las cuales los miembros de la representación de Petro van a discutir con el ELN. Y además vea usted que cuando se dé a conocer esta semana los avances de la primera ronda, que seguramente van a ser presentados por Alex Gavino, por Pablo Beltrán y por Arias Violeta, por supuesto, la más reciente adquisición de la mesa de negociaciones, ellos van a dar a conocer lo que se ha dialogado en el momento, lo que se va llegando, yo no sé si eso se le puede llamar ya un acuerdo o acercamiento del acuerdo, y deben, o por lo menos es lo que pretenden, dar a conocer la hoja de ruta a los miembros del ELN activos, o sea, estoy hablando de los terroristas ubicados en Colombia, seguramente también en Venezuela, para que sepan en qué va, para poder construir, dicen ellos juntos, la agenda de lo que van a llegar, un poco evitando repetir lo que pasó con las FARC, que fue, y que siempre se quejaron, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que iban en Diagosan negociando en la mesa de conversaciones de La Habana. Entonces, pues, esto va a ser bien curioso, porque donde los que están en el monte digan que no, no les gusta o no les parece, ¿qué van a hacer? ¿Se van a levantar de la mesa? ¿Van a detener la negociación? ¿Qué va a pasar? Qué complicado. Bueno, ¿y qué va a pasar con las 300 páginas del acuerdo firmado con las FARC? ¿Lo van a considerar también? Para incorporarlo a estos acuerdos, y decir, bueno, aprobamos estas 300 páginas, ¿y qué se sigue? ¿Y aquí en adelante qué? No, ni idea si las van a tomar en consideración. Yo no creería que sí, claro, doctor Fernando, porque hay cinco puntos fundamentales sobre los que las FARC trabajó, que era el tema de tierras, era el tema de participación en política, el tema de su propia justicia y temas ambientales. Seguro que sí, claro, por supuesto, de ahí no se van a bajar. Lo que sí ha dicho, inclusive el mismo Otipatiño en algunas declaraciones, es que al ELN no le interesa ir a ocupar curules en el Congreso de la República, pero que sí le interesa poder hacer presencia territorial en el país. Vaya uno a entender de qué está hablando. ¿Quiere que los nombren alcaldes, gobernadores, concejales, sediles, diputados? ¿Qué quiere? Eso no lo entendemos. ¿Qué se llamará? ¿A qué se llamará esa presencia territorial? Aquí decimos una y otra vez que eso se llama un golpe de Estado. Le están dando un golpe de Estado a la nación y vaya uno a saber esto, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar ese globo? Ya lo están tirando y entonces la Iglesia Católica sale corriendo a decir que sí, que sí qué, que sí qué, a que forma parte de las conversaciones a nombre de Gustavo Petro. Entendamos, la Iglesia Católica no tiene autonomía para ir allá a decir lo que le dé la gana. Dirá lo que Gustavo Petro le dice que diga. Y lo mismo la Federación de Ganaderos y lo mismo todo el que acepte ser parte de los acuerdos de paz. Tiene que cumplir las órdenes de Gustavo Petro. Eso, yo tengo independencia, yo tengo libertad y yo no voy al principio. Eso es puro cuento. Eso es puro cuento. Son parte de un equipo, de un equipo que tiene un director y ese director es el que manda y ese director le dice a cada uno cómo se tiene que manifestar y sobre todo, cuáles son los acuerdos que se pueden hacer y los que no se pueden hacer. Eso lo define el gobierno. Bueno, bien. ¿Cuántos delegados tenemos del gobierno hasta ahora de mar? Es bueno repetir esa lista. A ver, en la lista se encuentran, ya le digo quiénes son. Tenemos por una parte a Oti Patiño, a María José Pizarro, que soy senadora, a Iván Cepeda, que es senador, a una persona que presenta como líder campesino, Alberto Castilla, no lo tengo en el radar, al presidente de FEDEGAN, por supuesto, José Félix Lafori, a Monseñor Héctor Fabio Henao y al comisionado de paz, Danilo Rueda. Esa es la mesa que maneja el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, esperen las instrucciones que Gustavo Petro les da. ¿Dónde se van a reunir con estos sinvergüenzas que están en el Hotel Humboldt o ya se bajaron del Hotel Humboldt? De mar, ¿qué se sabe? Seguirán en el Hotel Humboldt hasta dar la declaración esta semana, esta misma semana. Vamos a ver si es hoy o mañana. ¿Cuándo van a salir a decir en qué va la negociación y cuál es el acuerdo al que están llegando? Por eso, ¿y qué se sigue? Y estos tipos que están buscados por la justicia colombiana pues tendrán que quedarse en Venezuela o quedarse en Cuba, seguir en Cuba, que era donde estaban. Entonces, que se queden todos en Cuba. Puede ser también una solución que se queden todos en Cuba.